Gracias, Gali y Lorena. ¿Dónde estamos nosotros? En la cocina de día a día. ¿Estamos? ¿Cómo están todos? Es verdad. ¡Qué linda música! Gracias, pelado. ¡Te queremos! Es la que todos los días pido y que me encanta el remix de Travesuras. Que me encanta. Travesuras. ¿Viste? Y viste que te da ganas de bailar. Vení, pero vení a contarme acá. Vení, dale. Desde acá hasta mi casa, este señor con la otra descerebrada rubia que estaba ayer, los dos a los gritos cantando. No hablamos yo la palabra en el viaje. No, por suerte. Y vos también, amigo. Y bueno, ya me sumaba, yo aplaudía. Escuchala. Ahí está, mirá. ¿De quién es Travesuras? Nicky Jam. Exactamente. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Es como que no es por Disney. ¡Ay, por favor! Todo el tiempo querés bailar. Marito, ¿qué estás haciendo? Por favor, te lo firme. Mirá, estoy colocando acá, Lorena. Sí. Cebolla, morrón y ajo. Excelente. ¿Querían comidas de olla? Acá lo tienen, ¿eh? Exactamente. Qué rico esto para estos días. Pero por supuesto. Mirá. Voy a sofritar bien esto. Le voy a colocar un poco de sal. Por ahí y ya voy a cortar este cerdito. Mmm, qué rico. ¿Te gusta? Ay, me encantan las comidas de olla. Ay, es lo que tiene. Y esta época, bueno. Y esta época es ideal, obviamente. Por favor, qué rico. En verano no te lo recomiendo, pero no, estaría mal. Capaz un día fresquito de noche. Viste que a veces hay unas noches así frías. ¿Qué? Fresquitas, que se da igual. Sí. Mirá, y lo voy a cortar así grande. Pero dormí cucharita, dice Fito. Él es tan amoroso. Tanto como eso, no. ¿Por qué no? Porque a mí me gusta dormir solo, Lorena. Ay, qué malo. Sí, así. Tampoco te digo todos los días, pero una vez. No, olvídate. Mirá, ¿ves? Y dejo la parte del huesito, también lo dejo. Bueno. Todo acá, porque ya lo voy a tirar para ahí. Pero antes voy a tirar el pollito que tengo acá. Bueno, perfecto. Mirá. Ahí. Y ahí las muevo. Mirá qué divino esto. Vamos a dejar que se vaya sellando todo bien. Y mientras que yo sello todo esto. Ay, qué cogot que tenés, Lorena. Ay, mirá lo que soy. Estoy tan pillada con mi tablet. ¿Y qué estás viendo? Acá tengo de todo. Estoy viendo la revista Caras Uruguay. Gente, quizá la pueden comprar en todos los que otros. Ya salió. La vamos a tener mañana seguramente. Pero ya la tenemos aquí y tenemos la tapa para mostrarles. Si les gusta. Que ya les mostró Fito, pero la seguimos comentando porque está buena. 25 años de amistad, dice Paola Bianco y Maxi de la Cruz. Reímos y lloramos y maduramos juntos. Los exitosos comunicadores terminan un ciclo de TV juntos y aseguran que entre ellos la química sigue intacta y obviamente todos los notamos. Sí, impresionante. Son re buena onda cualquiera de los dos. También tenemos a Daniel Castro. Disfruto. Disfrutó con su familia en Colonia Suiza. Mirá qué linda la familia. Ahí arribita se ve la foto. También está Zaira Nara con su nuevo novio. ¿Ya tiene nuevo novio? Sí, y Cami de Rombay ahí abajo, muy sexy. Ah, ella es preciosa. Así que ya la vamos a tener acá para chusmearla, Marito. Así le mostramos a toda la gente. Pero ya salió. Ya salió, obviamente. Así que ya pueden ir a buscarla a cualquier kiosco del barrio. Qué divino. Muy buena, muy buena. Muchas cosas lindas. Mirá esto, Lorena. Mirá qué divino. Y a eso, acá voy, mirá. Todo. Esto es una maravilla. Todo acá adentro, con el huesito, con todo. Y ya voy a mezclar. Para dejarlo que se selle todo bien esto. Esto va a quedar... Sí, ya lo sé, Marito. Que ya lo miro y tengo unas ganas de comer. Me da una... Aparte, lo que es la imagen también, ¿no? Sí. Las cámaras del canal son los mejores que hay en todos los canales. Además, la gente me manda mensajes. Lo siento, ¿no? Pero bueno, lo tenemos nosotros. Me manda mensajes diciendo que cuando miran, le dan ganas de venirse para acá corriendo. Con un platito para que vos les des un poquito de... De tu rosteja. Bueno, capaz que algún día les podemos invitar. ¿Por qué no? Que venga y hacemos una olla gigante. Imaginad. Tengo mensajes de esos también que me dicen que les gustaría conocernos personalmente. Cuando quieran. Cuando quieran. Estamos en dónde, Lorena. Cuaren, 2, 1, 7, 9. Ahí mismo pueden venir. Se me caen todos los yuyos juntos. Bueno, tienen vida, tienen derecho. Ahí están. Quería yuyo, toma. Y a eso... ¿Qué? ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? Mirá, acá tengo los garbanzos, ¿eh? Que se están cocinando. No te creas que yo estoy acá así. Nada más que maquillado y vestido de celeste. Gracias a la gente de MB que me hace estas chaquetas tan, pero tan divinas. Que esta me encanta, porque me encanta... Es que, aparte... Es el mismo color que mis ojos, Lorena. Claro, eso te iba a decir. Están en composé con tus ojitos. Que ayer una señora me escribió y me dijo que no sabía que tenías ese color de ojos. La verdad, condición en el plano... Ah, porque también me escribió en cantidad. No somos hermanos con Patricia. Me encantaría tener nada. Viste que yo te dije. Yo fui la primera que lo dije. Pero no somos nada que... De hermanos, nada. No seas malo. ¿Por qué no querés ser hermano de Patricia? Vos decís que sí. Porque ya es demasiado. Trabajamos juntos, todos juntos, ¿no? Hermanos. No, y ya nos dimos cuenta. Sí, quiero igual, ¿eh? Nos dimos cuenta ayer que también son parecidos personalmente en su personalidad, ¿no? Y somos los dos pisianos, Lorena. Ah, estaban como locos de ayer, gritaban. Hacía todo lo mismo que vos. Es lo que tenemos. Y acá coloco tomate licuado, mirá. Bueno, mientras colocaste digo... ¿Qué? ¿Qué me dicen acá? Marito, que grite un beso para Eli de Aeroparque. Gracias, todos divinos. Aeroparque es argentina. Bueno, no sé. Así que... Aeroparque. Tengo que gritar, ¿eh? Eli. Eli. ¡Eli! ¡Besos! ¿Tapá que le llegas? Ahí te escucho. Mirá. Sí. A esto le voy a agregar agua hirviendo y le voy a poner un cubito de verdura. ¿Está? Bueno. ¿Y qué me falta a mí? A esto le voy a poner tomate también, pero lo voy a picar en cubitos. Y a eso voy a dejar que se vaya cocinando. Voy a agarrar otra tablita que tengo acá. Y mientras que yo voy a picar esto, Lorena, contame alguna noticia. Porque con esa tabla te veo que tenés un cobote que ni gracia. Aparte estoy como loca chusmeando todas las noticias. ¡Qué divino! Bueno, subasta en antorcha olímpica que llevó a Bruce Jenner, ahora llamado Caitlyn. Porque viste que Bruce Jenner era un medallista olímpico estadounidense. Y ahora es transgénero. Así que ahora subastan su antorcha por, que ya les digo, adivina Marito. ¿Por qué? No sé. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Ah, debe ser mucho dinero. Será puesta a la venta el 30 de julio por un precio estimado de 20 mil dólares. Mirá, qué bien. Pero la compramos en un periquete, Marito. ¿Pero cómo? Vamos, vamos a la subasta. Que quedó muy bella, muy bella. Muy lindo. Muy linda, digo. Sí, preciosa. Preciosa, preciosa quedó. Bueno, no puedo confundir. No, era muy lindo también. En esa foto se lo veíamos. Me parece que era mucho más lindo de... Sí, ahora. Sí, de mujer. Pero cuando era joven era muy lindo también. Era muy lindo, sí. Bueno, así que ya lo ves, ¿viste? ¿Te gusta mi tablet? Qué cogote que tenés, Lorena. Me encanta. ¿Me podés regalar una? No, la verdad que no, Marito. ¿No? ¿Ves cómo me peleas? Yo te digo que vemos todo esto hasta en el monitor que teníamos. Sí, es que ya veo todo. Y nos podemos sacar muchas fotos para Instagram. Vamos a sacarnos una ya que hablaste. Pero por supuesto. No. No, 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 no. Esperen, esperen. Bueno, tenemos que... Qué tamaño que tiene, qué cogote esto. Pará. Es muy grande. ¿Da la vuelta? Ahí estamos. Y qué lindo que salimos, che. Qué cogote. Mirá. Mirá lo que está más. Esto va ya, ya, ya. Ahora Instagram y Afexio. Qué bien que se ve. Me encanta. Sí, parecemos lindos y todo. Sí. Eso debe tener algún retoque ya. Sí, para mí que nos hizo un lifting, algo de eso. Mirá. Mirá esto. Ya, ya, ya. Ya fue para ahí. Etiquetame, Lorena, por favor. Te lo pido por allá. Obvio que sí. Mirá. A esto que hago, me falta uno todavía. Tomate. Tomatelas. Que la receta creo que dice perita. ¿Por qué? Porque yo pedí perita, pero no tenía. No, no llegó la perita. No, quedó un americano nomás. Así que, el tomate que tengan en su casa. O consigan. Mirá. Acá. Voy para acá. Mirá. Ahí. Y eso. ¿Qué? Lo voy a tapar. Y vamos a sacarnos otra foto, pero acá, Lorena, en el cartelito de día a día. ¿Te parece divertido? Ay, bueno, esperá. Tenía una noticia para contarte. Ahora no te cuento. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ahora no te cuento nada. No, contame, contame y después nos sacamos. No, no, porque no puedo hacer toda la vez. Ahora ya fui a Instagram. Vení para acá. Pará, pará. ¿Entraremos? No, no entramos. Sí, entramos. Yo la sostengo y vos apretás. Entramos. ¿Cómo no? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta ese cartel de día a día? Acá estamos, acá estamos. Mirá. Pero nos saca regio, che. Algo tienes acá, esa... Bueno, pero justamente yo te iba a contar... Un cobote que tiene gracia. Yo te iba a contar algo de eso. ¿Qué? Que nosotros hablamos ahora del lifting y todas las maneras de hacerse cirugía, ¿no? A ver, qué peligro. Bueno, ¿conocés a Meg Ryan? Sí. Si no la conocés, te mato. ¿La conozco? La conozco. Una actriz también es espléndida. Bueno, se acaba de destruir la cara nuevamente. ¿Qué se hizo? No sé qué se hizo. Se hizo, no sé, si las fómulas... A ver. No sé qué se hizo. ¿Tenés alguna imagen? Sí, tenemos ahí. Mirála. No, mentira, me estás jodiendo. París otra persona. ¿Qué le pasó a esta señora? Meg Ryan, de 53 años, sorprendió al público de París al mostrar su rostro nuevamente deformado por las cirugías estéticas. ¿Cómo se dejan hacer eso, no? No, gente, por favor, no lo hagan más. No lo hagan más. ¿Por qué no? Una mujer hermosa. Uno no asume la edad que tiene y cómo Dios lo trajo al mundo. Y listo. Sí estoy de acuerdo a las cirugías que son por un accidente o por algo porque... O para mejorarte por algo que te haya pasado. No por querer hacerte el joven. Porque igual saben que es una señora grande. Claro. Y no tiene arreglo. Al contrario, ahora es la prima de Chucky. No, quedan peor. Casi siempre quedan peor, ¿no? Un monstruo quedó. Lo que se puede ver es que tiene botox, listing faciales, labios operados. Son algunas de las operaciones que se pueden deducir a simple vista. Horrible, horrible. Sí, yo no sé si... Y con esa peluquita... No sé si deduzco eso. Yo deduzco que está fea la mujer pobre. Y la flacura que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Marito nunca lo haga. La gente se rehúsa a decir la edad y a asumir que uno crece y envejece porque es la ley de la vida. Claro, claro. Aparte hay otras cosas para mantenerte linda. Y además, después pasa el día que los ves, igual que el Photoshop que les hacen en las revistas y en todos lados. Después los ves cara a cara. Mirala. No, no se puede creer. Nada que ver. Mirala. Mirá divina esa mujer. Y tan bonita que era. Chucky Laura. Ah, debe ser que va a ser la película. No seas mal, Marita. Y le hicieron todo eso porque va a ser Chucky 4 o 5, no sé. La gran Chucky le van a decir. Qué maldad. No, pero por favor. No tiene paz, santa querida. Bueno, y ya te contaba de la revista Caras. Sí. Que está. ¿Qué hay? Que explota con muchas noticias. Bueno, estaba bichando acá la página también de la revista. Sí. Osvaldo Laporte vuelve a trabajar con Solita Silveira. ¿Qué más? ¿Te gusta esa dupla? Ya lo han hecho otras veces, ¿no? Sí, divertidísimo. Precioso. Bueno, muchos de los rumores y los trascendidos, pero por hoy no hay nada oficial. Al parecer, los actores de campeones en esa novela estuvieron. ¿Campeones? Juntos o amor en custodia. Ah, esa me acuerdo. Estarían prontos para volver a la pantalla chica. Solita Silveira y Osvaldo Laporte tienen la posibilidad de volver a trabajar juntos en el año 2016. Hay un proyecto interesante para el 2016 y está la posibilidad de compartir el enco con Solita, aseguró el actor uruguayo a medios argentinos. Mirá qué bueno. Atente a todos los fans. Solita también, que no se estire más la cara porque ya es china. Dentro de poco va a ser la prima de algún coreano. Ay, por favor, estás así estirado para atrás. Le sale un punto y pum, se le carga la cara para adelante. Santa querida, ¿por qué se mamarracho? El marito no perdona a nadie. Pero es verdad. Te lo digo así. No, es verdad. Uno es como ese, hay que asumirlo. Por supuesto. A la gente se le quiere por el corazón y por como sea, no porque se haga cirugía, así que crea que queda preciosa. Imagínate recién despierta, con la peluca toda torcida así y con esa cara. Pero a vos se han preguntado si te has hecho cirugía. Gracias a Dios, la naturaleza me hizo así, gracias. No era pillado el nene. No, pero uno es como ese y listo. ¿Sabés qué te voy a contar? ¿Qué? Que nadie lo vio por Dios. Yo sí. Y ayer, en la puerta de mi casa, paró una camioneta 4x4 azul y de un lado se bajó Cebolla Rodríguez y del otro la señora porque fueron, porque se hacen la fiesta y fueron al Pablo Suárez a probarse el vestido. Y nadie lo vio yo, sí. Exclusivo de los ojos de Marito Padrón. Ayer estaban ahí divinas, divinos, divinos. Me saludaron así como de lejos. Pablo Suárez con esos vestidos que te hacen divinos. Con ese cogoce. Y tenemos un casamiento próximamente aquí en México. Ay, sí, 10 de octubre. 10 de octubre. Eso es un chimiento de canal. Mirá, mirá. Me está matando, me está matando. Se nos casa. Callate, me dice. Está régimen ahora, parece. Es un compañero. Es un compañero. Ay, mirá. Ay, para llevarlos así. Ay, claro, mirá. Yo lloraría, ¿no? Sería como vestido de pingüino llorando. El señor Ignacio. Se nos casa. El 10 de octubre se nos casa el productor. Hacemos fiesta, ¿no? Ay, qué vecino. Más le conviene. Ay, no me invita a mí. Ay, ahora no estamos invitados. Ay, qué mala onda que tenés. Bueno, no importa. Vamos a hablar con tu señora, igual vamos a ir a la fiesta. Decolados. Sí. Así que vamos de colados, Lorena. No nos quiere más. Mirá. Te lo acabo de decir. ¿Qué me falta? Voy a ir colocando arroz. Hoy hice arroz, lo hice para vos. Mientras que coloco el arroz, Lorena, contame algún mensaje. No. No. Contame la receta mejor, porque si no la gente no va a saber. Tengo la receta, pero estoy recopada con la tarde. Sí, pero ahora contame la receta y después seguimos chusmeando. Tenemos muchos comentarios ya en las fotos. A ver. No, no. Ahora me dijiste que no. No, lo siento. Que me cuente la receta. Bueno, la receta sí. Ay, qué mala onda. Cazuelas de garbanzos y arroz, seis costillas de cerdo, 400 gramos de garbanzos, tres grumets, dos tazas de arroz, una cebolla, un morrón, cuatro dientes de ajo, cuatro tomates, un litro y medio de tomate licuado, un cubo de verduras, una taza de arvejas, perejil, aceite, sal, pimienta y orégano. Mirá esto. Qué divino. Genios, lindos nos pone la gente. Ay, adorados. Ay, gracias. Y los garbanzos. Pero no me quiero quemar. Mirá. Acá. Ah, mirá lo que es eso. Hoy comen 15 personas. Dejás a Maxi acá y se lo comen solo, pero bueno, no importa. Con esto y un bizcocho, ¿saben a dónde nos vamos? ¿A dónde? A una pausa porque tenemos mucho, mucho más día a día. Y ya está el señor Mogueira acá. Qué cuidado, alerta. ¿Qué noticia traerá? El periodista de la gente.